El dictamen online El dictamen online Y hoy me siento muy orgulloso de ser presidente nacional de esta maravillosa asociación que se llama aquí y poder llevar a Veracruz, a Bucar el Río, a toda la República pero no solamente a toda la República sino a muchos lados del mundo Actualmente la AMI tiene 82 secciones en las principales ciudades del país en los 32 estados de la República Somos 2.800 empresas y representamos a 30.000 inmobiliarios a nivel nacional La AMI actualmente tiene 3 ejes de trabajo y un proyecto Los ejes de trabajo son el posicionamiento de nuestra maravillosa Aquí en Veracruz estamos muy bien posicionados Hemos hecho un trabajo, toda la sección desde aquí veo a los expresidentes de AMI Protestan ustedes guardar y hacer guardar los estatutos y el código de ética de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Si así quisieran que sus compañeros y la sociedad se los premien Y si no, que se los demanen Muchas felicidades Aplausos 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 Quiero agradecer que mis socios, que mi asociación Me dieron el poco de confianza para que ellos Los puedan representar a este periodo En cual voy a ser con mucha alegría y con muchas ganas Quiero dar las gracias a mi familia La del Cien y la del Tierra Que hoy me acompañan A mis amigos y a los distinguidos invitados que tenemos Bueno, algo que es muy importante es que cuando hay una institución se sigan las líneas. Yo solo quiero hablar hoy de lo que pienso realizar con la ayuda de mi consejo y de mis asociados en lo que es mi desarrollo como presidente de la asociación. Hablar de antes, hablar de una asociación que vaya hasta 60 años que nos han dado ese número de educación para poder llegar a lo que estamos haciendo hoy.